Estamos hoy sábado por la mañana, como podéis ver detrás de mí, cargando de nuevo un contenedor marítimo que va a ir directamente hacia Cuba. En esta ocasión el contenedor irá directamente hacia la ciudad de Camagüey. Este contenedor en esta ocasión ha venido todo dado porque contactó con nosotros el artista cubano Michel Mirabal, diciendo que él quería ayudar a enviar un contenedor lleno de materiales para Cuba. Bueno, pues esto que estás viendo aquí es un sueño hecho realidad. Ahora mismo estamos cumpliendo un sueño de llevar muchas cosas que hacen falta para nuestro país. Gracias a muchos amigos, a la Asociación Martí, a la transportista Alantia, que también nos cedieron el espacio y nos trajeron el contenedor, como puedes ver. Y estamos cargándolo aquí, ya casi está listo. Esto va para varios lugares de Cuba, pero esencialmente para Camagüey. Es un compromiso que hice yo personal con el gobierno de Camagüey y con la gente de allá. El movimiento estatal de solidaridad con Cuba rápidamente se movilizó para poder llenar este contenedor. Los últimos meses hemos ido recibiendo diferentes donaciones, entre ellas algunas donaciones materiales muy importantes de hospitales valencianos públicos, que han donado material quirúrgico, tenemos material escolar, etc. Y como podéis ver, hemos conseguido llenar este contenedor. Muchos cubanos y valencianos hemos respondido a la llamada que hizo la Asociación José Martí para ayudar a cargar un contenedor. Productos médicos, unas máquinas para los hospitales, camas para los hospitales, productos para niños, libros, juguetes. Y todo vino a raíz del concierto de Buena Fe, que fuimos ahí a difundir de la música, a pasarlo bien. Pero como buenos cubanos que somos, hemos respondido al llamado de los brazos que se necesitaban para poder cargar este contenedor. Bueno, estamos aquí en Valencia, disfrutando este momento emotivo, porque hace unos días, en el marco de la presentación de Buena Fe, supimos por la Asociación Valenciana de Solidaridad con Cuba, José Martí, supimos que iban hoy a cargar un contenedor para Cuba de material sanitario, donaciones de hospitales, donaciones de enfermeros, donaciones de amigos de la solidaridad. Y por supuesto, eso no tuvimos que pensarlo ni un minuto e inmediatamente dijimos que íbamos a estar aquí como primero. Esto es un contenedor a iniciativa del maestro plástico cubano, patriota, Michel Mirabal, donde ha convocado a mandar para Cuba directamente para Camagüey. Esto es una colaboración gracias a muchas personas, incluyendo clientes míos, personales de mi trabajo. Como decía, gracias a la gente de la situación, que sin ellos hoy no hubiéramos podido cargar todo esto. Estaba visto un contenedor de 40 pies, lo hemos cargado en tiempo récord. Este contenedor lo queremos enmarcar dentro de la campaña que desde hace ya muchos meses llevamos emprendiendo por parte del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba y concretamente nosotros, la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, llamada Toneradas de Solidaridad con Cuba para luchar y denunciar el bloqueo que Estados Unidos sigue imponiendo a Cuba desde hace más de 60 años y que impide que Cuba pueda acceder libremente a algunos materiales imprescindibles para el día a día de su población. Y claro, ¿qué significa esto? Pues significa que los cubanos que estamos aquí en el exterior no dejamos de pensar ni un solo día, aunque estemos hace 20 años fuera del país, no dejamos de pensar un solo día en la gente de nuestro pueblo, en sus necesidades y en el trabajo que pasan para conseguir productos que aquí de España con simple y llanamente comprando se pueden adquirir y a nosotros, a nuestro país se nos niega ese derecho que tenemos de comerciar y por eso precisamente creemos que es responsabilidad de nosotros los cubanos que menos que por lo menos poner nuestros brazos. Y por lo tanto yo creo que esto es una demostración más de cuál es la calidad de los cubanos y cuáles son los valores que la revolución cubana le ha inculcado a los cubanos. Al CRIQUI no le estamos ayudando, sencillamente estamos participando en el alivio de los problemas que tenemos en Cuba por ese criminal bloqueo que lleva más de 60 años. Pero yo creo que también esto demuestra una vez más que los cubanos seguimos siendo los mismos, los cubanos seguimos siendo hijos de la patria de Martí y que los cubanos a pesar del bloqueo vamos a seguir avanzando, vamos a seguir desarrollando y sobre todo a pesar del bloqueo vamos a seguir venciendo como siempre hemos hecho. Así que seguiremos trabajando por enviar este tipo de donaciones a Cuba que sabemos que el pueblo cubano a día de hoy las necesita porque como digo, de forma injusta no les permiten acceder a ella como el resto de países podemos acceder libremente en el mercado internacional. En diciembre vamos a enviar otro contenedor de 40 pies también y ya a partir de ahora yéndose a este nos ponemos en función del otro. ¡Viva Cuba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!